San Petersburgo, Rusia, a la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona se descompuso en el estadio de San Petersburgo donde fue asistido tras el partido que Argentina ganó 2 a 1 a Nigeria y clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia 2-0-1-8, dijeron medios argentinos. Maradona, de 57 años, fue atendido en el sector VIP del estadio por una descompensación de presión tras haberse mostrado eufórico durante el encuentro que Argentina ganó muy cerca del final, agregaron los medios. Diego Maradona durante el partido de Argentina ante Nigeria, AFP en un momento de encuentro, imágenes de la televisión enfocaron al astro mientras estaba dormido en su palco. Diego Maradona recibiendo atención tras el partido, agencia según un video difundido por medios argentinos y de otros países, dos personas ayudaron al campeón mundial de 1986 a desplazarse hasta que fue atendido. Luego de ser asistido, Maradona fue llevado a su hotel, según el diario deportivo argentino Ole, en esta nota, Fútbol Diego Maradona selección Argentina Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Rusia 2016 Rusia tard!!! Yoga es